...con Nicolás Jodal, CEO de GeneXus y uno de los creadores de la aplicación Coronavirus UI. Bienvenido Jodal. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar con ustedes. Bien, muchas gracias. ¿Qué ha pasado con la aplicación en estos días? ¿Se han disparado los contactos? Efectivamente, se han disparado bastante los contactos respecto a los días anteriores. Como ustedes saben, ha aumentado mucho los casos de contagio. Con ello aumentó también las alertas de exposición. Lo cual, bueno, estamos muy atentos para poder controlar esta pandemia que está en esta segunda ola creciendo bastante. ¿Cuáles son los datos actualizados en lo que tiene que ver con las personas que han bajado esta aplicación? Y no solamente que la han bajado, que tengo entendido que los últimos datos eran del entorno de unas 660.000 personas. Sino de quienes tienen las alertas encendidas que iban casi a la mitad de eso. Que eso es lo más importante quizás. Sí, claro. Lo importante es la cantidad de personas que están con alertas de exposición prendidas. Ese número viene creciendo. Sí, está alrededor de, ya está cerca de los 500.000 personas que tienen eso. Queremos aumentarlo más. Este es el momento, además, ahora viene el verano, viene la posibilidad de más reuniones, etc. Este es el momento de que todos tengan las alertas de exposición prendidas. Respecto al número de bajadas, creo que también está aumentando. Ya estaba en el orden de las 700.000 y creo que está creciendo también. En lo que tiene que ver, hay ciertos mitos con respecto al uso de la batería. Hay gente que tiene miedo de temas de seguridad. Si bien de esto se ha hablado, quizás sea bueno recordarlo para aquellas personas que todavía no han bajado la aplicación, que se convenzan de que es beneficioso hacerlo. Totalmente. La mayoría de las personas que bajó la aplicación y no activó las alertas de exposición fue porque tenía la idea de que se podía gastar el Bluetooth, que el Bluetooth le podía gastar la batería. Eso no es así por la tecnología que estamos utilizando. Usa menos del 2% de la batería. Así que la recomendación es no se preocupen, no le va a gastar batería por tener la aplicación instalada. No tienen que tenerla siempre pronta, simplemente tienen que tener instalada el teléfono y las alertas de exposición prontas. No le va a gastar batería, tampoco hay ningún tema de que el gobierno los esté vigilando, no hay nada de geolocalización. Así que quédense tranquilos en ese sentido. Lo más importante es que la tengan porque en esta situación trazar las personas, quién estuvo en contacto, hacerlo de forma manual es cada vez más difícil. La única forma que se puede hacer si esto aumenta es de forma digital. Así que esta es la herramienta que tenemos para hacerlo. Ahí está. A propósito de eso, en los últimos días hemos hablado mucho de la relevancia que tienen los rastreadores. El Ministerio de Salud Pública ha tratado de ir sumando rastreadores a los equipos que tenía originalmente. Pero claro, estamos hablando de 114 actualmente. Acá, con la aplicación, estamos hablando de que se puede multiplicar los rastreadores a través de la aplicación por cientos de miles, ¿no? Exacto. Es decir, a ver, los rastreadores están haciendo una actividad heroica porque están recorriendo uno por uno, llamando, etcétera, etcétera. Eso hasta cierto punto se puede mantener. En determinada cantidad de contagios eso ya no se puede mantener, eso ya explota. Entonces, la forma de hacerlo es poder hacerlo de forma digital, que de forma digital automáticamente se vaya produciendo ese proceso de la gente que va entrando en cuarentena, en contacto y demás. Una cosa súper importante es, si uno recibe la alerta de exposición, lo único alcanza con registrarse en ese momento y apretar el botón de que recibió la alerta. Y automáticamente el prestador de salud los va a empezar a continuar todo el proceso, desde el tema del test a los cuidados, a las videollamadas, etcétera. Así que simplifica mucho el proceso y la gente se puede quedar mucho más tranquila, que si estuvo en contacto de exposición, directamente el prestador de salud lo va a ayudar. ¿Está en la cifra de cuántos uruguayos recibieron la alarma? Bueno, están más o menos, están recibiendo la alarma en estos días, unas 80 personas por día están recibiendo esa alarma, esas alertas de exposición, que estuvieron con algún positivo. Y ahí hay que seguir las instrucciones que dé la aplicación, una vez que llegue a esa alarma. Exacto, básicamente lo que hay que hacer con la aplicación es, le aparece un botón rojo, le dice, se tiene que registrar y apretar el botón rojo para que diga que el Ministerio de Salud Pública sepa que recibió esa alerta de exposición. ¿Y los datos de cuándo? Y ahí, todo el proceso es automático. Los datos de cuántos dan positivo, no los sabemos por la privacidad justamente de las personas, ¿no? Exacto, exacto, eso no lo podemos saber. Muy bien, Nicolás Jodal, muchas gracias por este contacto, fue breve, pero fue positivo. Muchas gracias, a las órdenes. Chao. Chao.